Para colmarme la vida, para llenarme de luz Imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul Imitando a mi bandera, me voy a la escuela de blanco y azul Siempre me dice el maestro, con dulce dejo de amor El fundador de tu escuela, se llama Varela, quiere, quiere, lo El fundador de tu escuela, se llama Varela, quiere, quiere, lo Sembrador de abecedario, líder del verbo oriental Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá Gracias señor don Varela, gracias señor don José Don Pedro Fiel de los niños, que cantan la letra que les dio su fe Don Pedro Fiel de los niños, que cantan la letra que les dio su fe Cuando me voy a la escuela, don José Pedro, que bien Si viera usted que contento, me vuela por dentro pensando en usted Sembrador de abecedario, sembrador de abecedario, líder del verbo oriental Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá Don José Pedro Varela, pastor de la escuela, jamás morirá Jamás morirá, jamás morirá, jamás morirá No José Pedro se acérera, jamás morirá No José Pedro, sí, un�� de abecedario, Module de abecedario, sembrador de abecedario, jamás morirá